¿Y acaso se volvieron locos? ¡Ese poder no es de los Caballeros de Plata! ¿Y ustedes? ¿De dónde demonios obtuvieron tanto poder? Eso es imposible. Las armaduras de plata brillan como gemas del inframundo. ¡Qué extraño! ¡Es como si fueran sapuris! ¿Un bosque con una catedral? Sí, así es. Partiremos de inmediato hacia Italia. Iremos en busca de esa catedral. ¿Acaso hablarán de mi hogar? ¡Discúlpenme! ¿Qué fue lo que dijo Sasha? ¡Dirás la diosa Atena! Ahora la diosa Atena está orando por nuestra seguridad. Nuestra encomienda será encontrar al rey del inframundo Hades. No mueran. Recuerden muy bien eso. A propósito, Yato. No hace mucho que eres caballero. Por favor. No quiero que te sobreestimes. Sí.